¡Suscríbete al canal! Debía de primero ordenar una pizza Debía haber un panfleto con el número en algún lugar de la casa Objetivo Llama a Pizabat ¿Cómo que Pizabat? ¿Cómo que Pizaculo? Pizabat A ver, esto es lo que me está llamando la atención, ¿no? Será esto, ¿no? Llama al 834711 Uf, muy largo, es Pizabat ¡Literamente es un culo! ¡Es un culo! ¡Es un culo! 834711 834711, a ver 834711 Ahí viene Pizaculo, dame, dame Trabajador de Pizaculo Eh, ¿hola? Buenas Eh, me gustaría pedir tres ¡Oh! Tres pizzas grandes de piña, por favor Eh, muy bien Tu orden llegará pronto Espero que lo disfrutes Esa pausa, muchachos Está bien El que me atiende tiene unas pausas así Si que le da mi dirección Pues vale Eh, bueno Ahora he hecho preparar algunos snacks Y una movie Y una película Debería ponerlo todo La living room La living room The living room ¿Dónde está el living room? Gracias por el cuadro turbio, la verdad Es de agradecer siempre Supongo que esto sea el living room, ¿no? Donde tenemos aquí todas nuestras cosas ¿Esto es una ventana? Joder, qué mal rollo, ¿no? Sí, son ventanas Son vidreras Bastante cool Eh, pero ¿dónde está? Uf, qué mal rollo, tronco Pero, pero, pero Bueno, 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 bueno Son las 8 Eh, mira la película Son las 8 y 20 Trae tres snacks Y una película Bueno, pues tenemos la película De VHS, ¿no? O sea, que estamos Me cago en tu muela Eso podría ser uno de los invitados Pizero Espérate, espérate, espérate Cuidado, eh Pizero Pero Pero Hijo de perra Se puede, se puede viajar Es decir, viajar Moverte a la casa Me dejo un poquito de ni Just in case ¿Esto qué es? Ah, es la típica caja de fusibles, tío ¿Por qué pone a la gente la caja de fusibles Fuera de sus casas? Yo la tengo en mi casa Dentro de mi casa Hay una zona en mi salón ¿Dónde está la caja de fusibles? Supongo que sea por lo de American, ¿no? Cosas de American American thing Eh, ahora la cosa es Where is my snacks, my dude? Escucha algo Eso es mi imaginación Ah, eso es mi imaginación Eh, ¿dónde están los snacks? Los snacks Están aquí Uh, that's pretty good ¿Qué es esto? Milk Milk Strawberry No tengo ni idea de qué es eso Pero me lo llevo Vaya Eh, a ver, ¿qué? Pizza Bad worker Has elegido mal Pero ¿Pero por qué? A ver, sí, a ver He elegido tres pizzas grandes de De piña Soy un criminal Y deberían de Llevarme Llevarme arrestado Pero 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 Vale, tronco Vale, relájate, eh A ver Lulps 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 Clásic Y tanto que clásic Joder, de toda la vida ¿Quién no conoce esta marca? Oh 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 Que raro Debería chequear El breaker Eh, está afuera En el back Pero, pero ¿Por qué está afuera? Si llueve se puede mojar Bueno, a ver No creo, ¿no? Estará como cerrada Para que eso no ocurra ¿Sabes? ¡Ah! ¿Hay algo? ¡Es tú! ¡Es tú! ¿Quién te ha tratado A robarme mi hamburguesa? ¡Anda! Mira, si estoy manolín Está ahí, eh Míralo ¿Qué? Hombre Traba adentro, ¿no? Que ahí es donde está la comida Está bien Pero bueno Es tímido Es tímido Venga, ¿qué? Consigue tras el nack y una movie Ok Esto no va a ser Esto no va a terminar bien, eh Por cierto, me encanta Donde está localizada mi casa Es, eh En ningún sitio O sea No hay nada Ni carrera Ni carretera Ni farolas Ni vecinos Nada Estoy aquí Del chill Me cago en la leche ¿Qué es pasar? Vive del chill Tranquilito En mitad de la nada ¿Esto es un snack? Pero Es verdad No he mencionado el hecho De que guardaba De que estaba el tío Con patatas fritas, ¿no? Guardarse en el En el La La típica patata frita, ¿no? Guardadillas en el Joder, macho Que no me sale En el frigo En el frigo, tío Es una palabra simple Frigo Y ahora vamos a coger Un pedazo de bistec ¿No? Un chuletón Todo guapo No me hace que se nos haya colado El bicho En algún lado de la casa Vamos a encontrar A ver si está por aquí Eh Me parece asombroso, ¿no? Es como Uno hace snack, ¿no? El típico chuletón Recién sacado del frigo Sin cocinar, ¿no? Eh Ese es un snack Delicioso, ¿no? O delicia Podríamos decir, ¿no? Delicia Eh, nada No tiene nada Eh ¿Pom? ¿Puedrán eso ser Uno de los invitados? Uf No sé yo, ¿eh? Tú como miras ventana Es que Es que antes de nada Es que mirad Es que mirad O sea Un h8 Que por cierto No tenemos reproducto En tu VHS Bien Un h2 Un Algo que es esto, tío Un helado de algo De Y un chuletón Un chuletón Ni plato ni aire Cojo el chuletón ¡Pah! ¡Pah! Ahí está Ahí tienes tu chuleta Máquina Disfruta las, hombre A ver Venga, va ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Joder! Bueno Ha sido corto, ¿sí? ¡Hostia! A ver No me esperaba eso O sea, me esperaba No sea algo de que Estuviese el bicho ahí Diciendo ¡Eh! Venió por la pizza O algo, pero No el placaje que me ha metido ¡Hostia, chaval! Bueno, pues Eh... Hasta aquí el juego ¿No? Ha sido cortito, ¿no? Cortito Eh... Nos ha metido en ambiente De cómo preparar Una maravillosa fiesta De piña Se ve que si llamas A pizaculo No pides en pizaculo, ¿eh? Por alguna razón Vendrá un señor y Eh... Os robará el butano, ¿no? Y los riñones Eh... Si os ha gustado el vídeo, ¿no? Recordad darle like Y suscribiros Para más Un saludo, dale Adiós Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!